Buenas noches, una vez más. Como saben, mi nombre es María Virginia Agostini, la hermana de Abraham Israel Agostini. Y hoy, en este momento, quiero dar un mensaje, enviar un mensaje, y es al ministro, el señor Reverón. Sabemos que sus intenciones son cremar los cuerpos. Usted lo que quiere es cremar los cuerpos de nuestros familiares. Y no entiendo, ¿para qué? ¿Por qué? Ya nosotros vimos los cuerpos, hicimos un reconocimiento. ¿Qué más quieren ocultar? Si ya nosotros sabemos, el Estado como tal está en los cuerpos de nuestros familiares.